Para Cosas Buenas En el Teatro El Tinglado Gerardo Chendo, muy buenas tardes Federico Díaz te saluda Hola, ¿cómo va Federico? ¿Cómo estás Gerardo? Muy bien, muy contento ¿Cómo estás pasando este sábado de reestreno? Acabo de venir a la casa de mi suegra De buscar a mi hijo en su clase de teatro Y estamos viendo Racing Rafaela Ah, muy bien, ¿cómo van? Cero a cero, acaba de empezar 4 minutos 50 segundos Una multitud en Cilindro Avellaneda Sabemos que sos el autor de la obra De Juicio Justo ¿Cómo te nace escribir esta obra? Y es un poco misterioso Esas cosas son difíciles de explicarla muy matemáticamente La verdad es que Es una obra loca, alocada ¿La viste vos? Sí, la vi, la vi Ah, bueno, bueno Sí, es una obra de un género muy particular Que es un absurdo Pero que a la vez la dramaturgia está presente Y avanza en la historia Y tiene también el encanto del policial También La verdad es que en el 2010 Con los chicos que en ese momento Cruzaban el segundo año De la escuela que tenemos con Graciela Se me ocurrió hacer una muestra de fin de año Que abarcara a todos los alumnos Entonces Se me ocurrió también la idea de un juicio Y con esa idea me senté a escribir Y la fui escribiendo De a pedacitos Escribía Ensayábamos Montábamos esa parte Volví a escribir Volvíamos a montarla así En el 2010 tuvimos La primera mitad de la obra Hicimos un work in progress Que gustó mucho Eso nos entusiasmó Al año siguiente escribí La otra mitad Se incorporó Benjamín Rojas Que hacía rato Que teníamos ganas de trabajar juntos Y bueno Fue como Un intercambio Muy interesante para todos Porque Benjamín nunca había hecho teatro De este tipo Sí, eso nos contaba Benjamín Hace unas semanas Cuando hablamos con él Que para él fue todo un tema Y que le gustaba La idea de incorporarse A una obra así Claro, bueno Y la verdad que estuvo buenísimo Y a la vez los chicos Que tenían como Un recorrido Más técnico con nosotros Y de tres años Se nutrieron mucho Del profesionalismo De Benjamín Y de todas sus horas de vuelo Así que fue Muy interesante El intercambio ese Y así fue Cuando hicimos Después la mostramos Un par de veces Al fin del año pasado Y también gustó mucho Se agarró Como un pequeño suceso Que venía la gente Después que ya habíamos Tratado de hacerla Y seguían tocando el timbre A la misma hora Y dijimos Bueno Estrenémosla Y fuimos a la CLAC Hicimos los tres meses De corrido en la CLAC Primero una vez por semana Después agregamos Otra función más Y a partir de que Siguen andando muy bien O sea Si nos han pasado Estuvimos en la CLAC Y ahora empezamos En el tinglado Como decías vos Que no sé si hablar De un restreno ¿Viste? Porque técnicamente No paramos nunca No pararon, claro Pero si el tinglado Que para los que tengan Que tengan ganas de venir Hoy a las 11 y media Es Mario Bravo Al 900 No sé exactamente La dirección Perdón Después la pasamos nosotros Ah, buenísimo Mario Bravo De Tucumán y Córdoba A las 11 y media Muy linda sala La del tinglado Estuve viendo por fotos Y muy linda sala Sí, y ella con mucho corazón Que a veces Eso no se deja de lado Se ve cuando alguien Hace las cosas En el teatro Con el corazón Porque tiene camarines Muy cuidados Está muy bien Acustizada la sala Tiene buen equipamiento De luces Y de sonido Y la gente que trabaja Es muy profesional Está todo muy bien armado Maneja muy bien Las carteleras En fin Todo es maravilloso La verdad que es una bendición Estar ahí ¿La obra sigue siendo La misma que estaban En la claco ¿O le hicieron algún tipo De cambios En cuanto al argumento? Mirá, hay dos cambios Que tienen que ver Con reemplazos De dos actrices Quien personificaba A la abogada La doctora Annie Flor Bermúdez Que reemplaza A Fernanda Zamartino Que tenía que ir Por Tenía que viajar Y La hija de Graciela Stephanie Josefina Silveira Ah, se incorpora A la obra Se incorpora También en otro personaje Que es el de la Messi La adolescente Contestataria Enamorada del acusado Que hacía Camila Galimberti Ese es el cambio más grande Y después nos adaptamos A un escenario Con una boca más grande Y adaptamos también Ciertos recorridos Que hay fuera del escenario Dice que vos la viste Surgen los actores De donde se van En algún momento La salita Lo que se llama la salita Al cortado Eso Tuvimos que adaptarnos Pero siempre es para bien La verdad que Uno tiene que tomar Ese tipo de modificaciones Como una posibilidad nueva Sí, aparte está bueno Para la gente Que ya la vio Poder volver a verla En un lugar nuevo Y siempre se descubre Algo nuevo Sí, sí Y la verdad que Esta hora pasa Que mucha gente vuelve Es como Traen amigos Y eso Y acá tienen otra excusa más Si quieren volver Con la novedad De la sala nueva Estamos chochos Enrasamos bastante Para esta sala Ayer tuvimos el último ensayo Pero fue en nuestro estudio Porque ya no queríamos abusar Aparte no había lugar físico Para ensayar de vuelta En el tinglado Y estamos muy contentos Ahora seguimos Profundizándola Y buscando Que eso es De lo más interesante Que tiene el teatro Que uno puede seguir Y profundizando Y profundizando Y encontrando Y ayer nos divertimos Tanto ensayando Que es una buena señal Siendo que la conocemos Tanto todos La obra y eso Nos hemos reído carcajadas Durante el ensayo Sí, eso me contaban En estos días Jorge Camisay Y Nahuel Echeverría Que están a full Haciéndole propaganda Por Twitter Por lugares Panfleteándola Y me contaban Que se están muriendo De risa con los ensayos Sí, la verdad que sí Es siempre buena señal Si uno se divierte Arriba del escenario Es muy difícil Que no se diviertan abajo Uy, uy, uy Racing pierde 1 a 0 Lamento decir esto A todos tus oyentes Gol de Rafael A los 10 minutos ¿Sos de Racing vos o...? Soy de Racing De Racing A Benicio mi hijo También es de Racing Que tiene la cara Que corresponde A un gol de... Y sí No está bueno Pero se va a remontar Eso, eh Ahí está Zaja Bueno, queda todavía Todo el partido Recién arranca Sí, sí Recién arranca Y Racing nos tiene acostumbrados Siempre tenemos que Sufrir un poquito Se sufre un poquito Pero después se remonta Un poco también Te tomo la palabra, eh Esperemos Después no me digas Nada a mí No, no No te voy a reclamar tampoco Te hago una consulta El título este De juicio justo Pero con H En lugar de con J ¿Se te ocurrió a vos También? ¿Tiene un porqué? Mirá La idea era Ya presentar un poquito La comedia del título ¿Viste? O sea La rareza que tiene la obra También Alguna gente no se anima A leerlo con las H Aspiradas ¿Viste? Que es juicio justo En realidad Lo que pretendíamos siempre Y a la vez es un homenaje A un programa Que tenía Lalo Mira Hace muchos años Que era Radio Van Gogh Que había Había un fragmento En el que No me acuerdo bien En qué circunstancia Era como que Acorralaban a alguien Y le decían Suponete Maradona Entrégate Y tendrás un juicio justo Y me quedo Siempre dando vueltas Sí Y viste que la obra O sea También es un chiste Que después entiendo Un poco más Después que viste la obra Una vez que la ves Claro Lo que significa Un juicio Y un juicio No solamente El juicio De la justicia Terrena Y todo eso Todo lo que empieza Con nuestro fantasma Del sindicalista Asesinado Y todo lo que va sucediendo No le atemos demasiado Para los que vengan Sí, sí, tal cual Como decía Hoy cuando te presentaba Hoy se te puede ver Nuevamente En el personaje De Bonilla En Floricienta Sí ¿Qué recuerdos tenés De aquella época? Mirá, hoy justo hablaba Con mi hijo Porque en la calle Siempre nos pasa Que en estos días Vuelve como otra generación A saludarnos Y a contactarnos Gol de Racing Me encanta decir esto ¿Ves? Sí Ahí está Uno a uno Dos minutos más tarde Mi hijo lo gritó Quedo también Por respeto a la nota No lo gritó a los gritos Bueno Ahí está Se está conteniendo Uno a uno Y lo hizo Sam Bien El crédito de este año Bueno, buenísimo Eso me interesa más Para contarte Lo que estaba contando Ah, Corbalán Perdón Lo hizo Corbalán ¿Qué estaba contando? Perdóname Estabas contándome De la generación nueva Que está descubriendo Floricienta Tu personaje Sí Y la verdad Que es maravilloso Es un programa Nos divertimos muchísimo Haciéndolo Ahí la conocí a Graciela Que me hice amigo de ella Al poquísimo tiempo Y con la que tenemos La escuela Estefanichendo Desde hace varios años Con lo cual A eso solo valdría la pena Claro Pero fue mucho más Viste O sea Era como Se dieron muchas cosas Un programa muy angelado Viste Con Florencia A la cabeza Con Creo que En un momento De mucha expansión De su talento Y de su ángel Isabel Macero También Explotando Como Con un Primer personaje importante En tele Claro Delfina Con todo el encanto Jenny Trailes Los chicos Lali Espósito Un seleccionado De Bueno Juan Gil Navarro Y después Fabio Di Tomaso Y después Alejo García Pinto O sea Estaban todos Sí Sí La verdad Que fue un lujazo Y Chris También estaba Como muy Muy afilada Y los autores Gaby Fiore Andro Calderone Sol que lo ya Se dieron muchas cosas Juntas Y es algo tan grande Que viste Yo viví en San Telmo Varios años Y me pasaba Muchas veces Que me hablaba gente Que apenas hablaba Castellano En las esquinas De mi casa Hablándome del programa Turistas Viste Que se vio como En treinta y pico De países Pero se vio Con mucho éxito Viste A veces las cosas viajan Y bueno Se dan Más o menos Cuelan Pero Felicienta Fue como un proyecto Muy grande Y ahora lo vuelven a dar Y está entre los Diez horas más Vistas de la Argentina Viste Y ya empezó La segunda temporada La dan dos horas Por día En Telefe Nada menos Y la gente te sigue Pidiendo fotos Reconociendo Si Si La verdad que si La verdad que si Es muy lindo eso Y tenés algún Proyecto para volver A la tele Mira La verdad que tengo Hice mucha tele De corrido Muchos años Viste Y en un momento Me hizo falta Un poco de respiro Viste Si Empecé a estar Como muy gustoso De las clases A famos Ahí otra vez Vamos a la academia Muy gustoso De las clases Y de hacer teatro Empecé a trabajar Con Javier Dolte Si Quizá el director Más importante De los últimos años Y actualmente En la Argentina Tengo una obra En cartel De Javier Dolte Digo Estoy en una obra En cartel Que se llama 4D óptico Estamos los viernes Y los sábados A las 10 y media En el Teatro del Cubo Hicimos antes Una temporada En el Cervantes Si Lo quiero si estás invitado Es una comedia De ciencia ficción Alucinante La verdad O sea Lo digo porque no La escribí y la dirijo Soy parte de la obra De qué se trata la obra Un grupo de científicos Están investigando Ciertas cosas Vinguladas con la física cuántica Y por un accidente Abren un agujero Hacia otra dimensión Empiezan a superponerse Dos dimensiones Y empiezan a estar Las mismas personas Su otro yo En la otra dimensión Ah interesante Si es muy interesante Y todo esto En un tono de comedia Y escrito por Dolte Que es como una especie Cirujano Del teatro Y con un elencazo También De teatro más que nada Con Moro Anceleri Andrea Garrote Héctor Díaz Julieta Vagina La verdad Que también Un elenco Un gran elenco Me dijiste que están Los viernes Los viernes y los sábados En Teatro del Cubo En Teatro del Cubo Perfecto Así ya lo ponemos también Para que la gente Pueda optar por esta Por esta obra Y para terminar Volvamos un poquito A la obra que Yo digo Restrenan hoy Pero bueno Siguen Con juicio justo Entonces dijimos Que la pueden ver Hoy viernes Hoy No hoy sábado Perdón Hoy sábado A las 23.30 horas En el Teatro El Tinglado El Tinglado Que es en Mario Bravo Me dijiste entre Entre Tucumán y Córdoba Entre Tucumán y Córdoba Al lado del Tamarín de las Musas Que es un teatro muy conocido Perfecto Así que invitamos a todos Que se den una vuelta por ahí Los sábados a las 23.30 horas Hoy va a ser una linda función Muy festiva Porque es como Este Un festejo en sí mismo Estar creciendo Ahora también empezamos La gira A fin de mes Principio de septiembre Una gira por Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Empezando por la plata Que son los pagos de Benja Ah mirá que bueno Y eso lo van a hacer Paralelamente a la obra Acá en Buenos Aires Tal cual Viajaremos viernes Y o domingos Por eso dejamos nada más Que una función Una función Para poder movernos Además la sala esta Es mucho más grande Que la CLAC Entonces nos permite Con una función Este Quedarnos pipones Muchas veces Claro Mirá que bueno No sabía lo del tema De la gira Está bueno eso Sí, sí La verdad que sí Estamos trabajando Con un stage development Que son unos chicos Que están empezando A producir teatro Y hacer prensa Que la verdad que son Muy efectivos Muy cariñosos Lo que uno espera Cuando trabaja Tener intercambios Que no Sí, que todos Que todos le pongan Su granito Su onda Para que llegue A buen puerto La obra Y lo que uno Está haciendo Tal cual Y ya estamos Escribiendo la obra No del año que viene Sí, del año que viene Que en este caso La está escribiendo Graciela Stephanie ¿Se puede adelantar algo? Aunque sea chiquitito Chiquitito No sé si Graciela le permitiría Es comedia Es drama Es una trágica Comedia Una trágica Comedia Sí, una trágica Comedia Es muy diferente El tono y el registro Está trabajando Graciela Como ya empieza A ser como un método En nosotros De alguna manera Que te contaba Que trabajé yo Con esto Escribiendo, probando Recién empezando Con las primeras Cinco páginas Y me parece fascinante La idea que tiene Es muy creativa Graciela ¿Y la idea sería Hacer algo así también Como un elenco Con gente de su escuela E incorporar algún Actor o...? Mira, no sabemos todavía La verdad que nosotros Estamos cada vez más Este Trabajando y tratando De vivir de una manera Confiando en que las cosas Aparecen como tienen Como tienen que aparecer Porque si no Nos empieza a poner Especulativo Viste Y no queremos Llamar a algún amigo Y ponerlo ahí Si alguien Se nos ocurre Legítimamente O alguien se contacta O tiene ganas Será con algún actor Que tenga un reconocimiento Un recorrido Si no, será con los chicos Que son buenísimos Tal cual Este año es buenísimo Hay algunos Que están en la obra de acá Los que nombraste vos Son parte del tercer año Porque ellos Estaban en el segundo año Cuando fueron convocados A juicio justo Así que ya tenemos Una base de gente Con experiencia Y con muchísima aplicación Y compromiso Que en esta época A veces es difícil Que los chicos Tengan compromiso Es complicado Que cumplan horarios Que se arremanguen Que todo lo que implica Hacer teatro independiente Que es repartir volantes Agitar Viste Exacto Bueno A los chicos Los he visto En las puertas De los teatros Ahora en vacaciones de invierno Repartiendo los panfletos De la obra Haciendo promoción Por Twitter Sí, sí Sí, la verdad que se pasan Y siempre La gente que hace eso Que se toma en serio Esas cosas Es la que va después Consiguiendo un lugar En lo que sea que elija Tal cual El compromiso Uno se los pide No por uno mismo Sino por ellos Por ellos mismos Yo en mi carrera He visto que hay en el camino Un montón de gente Muy talentosa Por no tener Esa disciplina Y ese corazón Que implica Viste Y a repartir volantes Yo hago tren En esta época Que tenemos Las posibilidades De Twitter Y Facebook Y qué sé yo Tener constancia Para agitar por ahí Hacer una función Para 10 espectadores Si el día estaba cruzado O para 3.500 en gran sex Tal cual Uno tiene que Las cosas van decantando Y todo vuelve Y caen por su propio peso Está buenísimo Bueno Gerardo La verdad te agradezco muchísimo Por esta charla Y ya hablaremos Un poquito más adelante Para hablar de lo nuevo De cómo viene la cosa Y cómo viene el nuevo año Dale Y estás invitado a 4D óptico Voy a ir Prometo que voy a ir Bueno, buenísimo Un abrazo grande Gerardo Muchas gracias Buen sábado Igualmente